¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno chicos Bueno, antes de nada deciros Tenéis en la descripción un reto también En futubi.com, penaltis vendados, penaltis a ciegas Estoy aquí con los chavales Del Manuel Rubio Estamos con el infantil Estamos aquí en el entrenamiento de ellos Hoy como ya se salvaron Como son unos cracks de crooks Ya se salvaron Y venimos aquí a hacer un challenge, un crossbar por equipos Van a tener que competir entre ellos A la vez que cooperen No sé quién ganará Yo veo aquí en el viernes Yo creo que... ¡Ganará! ¡Amarillo de Manolo! Está la cosa un poco disputada Yo creo que muchos no la van a llegar Porque veo muy flac en el viernes No veo yo aquí potencia Les mire, hermano, yo estoy bastante gordo Me cago en la puta Pero bueno, chavales Vamos a reventar el like, ¿vale? Vamos a reventar mucho el like Para que sigamos haciendo vídeos así guays Y para que estos chavales cuando se vean Digan somos los putos amos del Prinda House Y nada, ¿quién va a empezar? ¿Petos? ¿Petos de petos? ¡Venga! ¡Vamos con los de petos! ¡A la rubio! ¡Eso siempre! ¡Eso siempre! ¡Eso siempre! ¡Eso siempre! ¡Venga a cagar! ¡Vamos turnita! ¡Stefan! ¡Vamos! 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 ¡Bray saluda, tío! ¡Qué mítico! ¡A la mosca, Bryce! ¡Vamos! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Venga! ¡Venga a musar! ¡No lo he hecho! ¡Ohh! ¡Ohhh! 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 ¡Qué cagón! ¡Celébralo, tío! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Muy buenas Este es zurdo pero no le llega Soy otra vez el de Youtube Voy a darle al ladrero El ladrero Kiti Buena, buena, buena A porterazo ¡Larraco! 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 Padre, para el misterio ¿Qué pasa Manes? ¡Larraco! A ver si golpeo listado Cuidado que hay una raja ahí El pelé tumbadito da igual ¡Larraco! 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 Bueno, bueno Estos cracks A pesar de que el entrenador fue el peor Dieron dos veces al larguero Tienen ahora la papeleta los otros Yo creo que van bien, van muy bien encaminados Vamos a ver como la revienten los colegas Los reservas, no los reservas ahora ¡Muy malos eh! ¡Muy malos! ¡Muy malos! ¡Larraco! ¡Larraco! Ahí va el porterín ¡Arrevientala! ¡Ah! Bueno, bueno No lo juzguéis, no lo juzguéis En la descripción de mi canal ¡Oh! ¡No! 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 Iba a poner luz y daba ahí Pero como no dio pues... ¡No! 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 ¡El berencena! ¡El berencena! ¡Uy! ¡No! 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 Vení que se lo cambié en la cumbia ¡La barriera! ¡Pociño! ¡Pociño! ¡Pociñó! Por lo menos la levanto ¡Dalebarito! Es la verdad que la levanta Sí, que la levanta queda claro eh Porque poco más Si pasadas vaya por atrás Natalia te quiero ¡¡ stitcho! Lo primero, Natalia, si chaval, dente el corazón ganado, y lo segundo, aunque sea de los piedos, vaya el latigazo que acaba de clavar, o sea, crack de cracks. Vaya sacada de Real, vamos por Alemania. Este es André Gómez, este es un tronco en el alemán. Tengo toda la presión chavales de hacer que estos por lo menos empaten y haya una muerte súbita o algo. Bueno chavales, pues no pudo ser, en verdad la culpa de la familia fue de ellos que fallaron más, ellos solo tiraron una vez. Los ganadores fueron los del peto, unos claves, un aplauso para ellos. Ahora van a venir los mayores, los cadetes, son peores, son peores, son mayores pero peores. Bueno chavales, al final los cadetes no hicieron el crossbar, lo que hicimos fue jugar un partidillo con los infantiles, que la verdad ahí ven on fire y bueno pues echamos un partidín ahí de risas muy, muy del chill. Quiero darles gracias a todos los chavales que participaron porque se portaron súper bien, dieron muchísimo juego. La verdad que me reía romper, o sea, pasélo genial, una experiencia para repetir sin duda. Si veo que tiene mucho apoyo, quién sabe si se volverá a repetir. También darles gracias al míster, a Adri, que llegó un crack de cracks y fue el que me propuso hacer esto y la verdad que no me arrepiento para nada. Y ahora lo que vais a ver son imágenes del partidillo porque cogí la GoPro, la cámara de acción esta pequeñina y bueno pues me dediqué a jugar con ella en la mano. Hay de todo, hay goles, hay levantades, hay risas, hay un poco de todo, o sea que bueno, espero que os quedéis y lo veáis hasta el final. Reventar el like, dar mucho amor ahí al vídeo y bueno pues lo dicho, comentar aquí abajo qué os parece y si os gustó y tal, ya sabéis, los cracks aquí son los chavales. Así que nada, os dejo con ellos, vamos allá chavales. Vaya hostia chaval, vaya indier máquina. Qué fácil, qué fácil ya pitanos, hombre, qué fácil. El del pituta con el otro equipo, así juego yo, oíste. Forte. Buena, buena, bajo palos ahí. Sí, qué pasaba yo. Estos son lo que pasa, lo que pasa. Fallártelo tú, no he hecho esa culpa a nadie, eh. Sí, 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 Cristina. Buen aporte, buena, 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 buena. Va eh, va chavales, defendemos fuerte. A ti, curo que yo. Bien, bien ahí. Vale, Lopi. ¡Buena! No, hostia, si grabé se vio tremendo Vaya cañísimo, tío Mira, mira, mira la venganza, chaval Vaya caño, tío Hostia Más vas a tope ahí Buenísima Buenísima Tremendo Oh, damn Buen ahí Ay, Dios Oh, por favor ¿Me la pide esa hija, cabrón? Por ti Culpa de lateral, eh Culpa de lateral que me la pide y no va Culpa de lateral que no la pide y no va Me la pidió No eres malo, creo que eres Buenísima Voy a levantar, chaval Y balonazos en la cabeza y la virgen chaval Buen aporte, buena Iba afuera pero buena Les hay que parar y acomodarle antes Vaya hostia que me pegue Y cayó un balonazo, no sé quién me remató ahí Eso fue venganza Me quedo con la matrícula Ahí ya se calienta el Vitor Vaya Ahí va Lirita de la vida Apuente tú Puse la corta el primero Eh falta Buena agresión Estás viejo Si, si Como se gusta tío Vaya McVinny Adiós 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 Adiós